y buenas a todos chicos bueno estoy en el hospital por una intoxicación de un producto químico me han hecho la prueba del covid todavía no me han contestado así que bueno tengo los pulmones inflamados uno de ellos está infectado y tengo la tráquea bien reventada así que bueno vamos a intentar seguir adelante no puedo hacer mucho el tonto no puedo hablar mucho porque me asfixio me cuesta respirar me cuesta mucho tener una conversación pero bueno así ocupa mía así ocupa mía por no emplear por no emplear lo que se necesita y bueno nada un abrazo y llevo unos días intentando subir a las asesines pero estoy aquí un poco jodido un abrazo chicos y espero veros pronto por el canal gracias gracias gracias